Música Vamos a ir a un sitio muy especial que no quiero ni contaros lo que es, porque es que tenéis que verlo. Con la entrada nos promete. ¿Sí, verdad? Sí. ¿Quién dijo miedo? Eso es muy normal, la típica cena de cualquier día. Es un espectáculo con robots, con mujeres, con bichos con plumas y con cascos de dub punk. ¿Qué tipo de público viene aquí, Rodrigo? Pues muchos turistas, todos son turistas. Tenemos unas chicas de Tokio aquí, que son las únicas locales. ¿Hay mucho turismo en Tokio? Hay muchísimo turismo, sí, cada vez más. La verdad es que está triunfando mucho Japón en todos lados. Música Para que gastes, gastes. Un buen resumen del país. Consumir sin parar. Son fallas, son Power Rangers, es sargnado, es todo en uno, es todo en uno. Música Ha sido una experiencia única, ¿eh? Pues de momento me quedo, me aguanto para que si está bien, voy a poner de visita. Pero de momento, Japón en mi casa. Gracias a vosotros. Hasta luego. Adiós. Música 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 Música